Al papá, al reto de la pista, el señor Gregorio Gómez Para que tu nuestro fuerte aplauso que se escuche Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón, si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí, lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy, de todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás mi niñita más querida Porque un día como hoy, me alegraste el corazón Con otro fuerte aplauso que se escuche En este momento solicito la presencia de la mamá, de la señora, de la señora Con dicha y felicidad Con tu presencia, amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo ¡Gracias! 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 Hoy en esta bonita celebración donde llegan los sufrimientos de hace 15 años, adolescente Será muy difícil para ti esta etapa en tu vivir, hoy en los 15 de la primavera En este momento solicito la presencia del padrino de honor, el señor Gregorio Díaz para que te doy otro buen aplauso Con ese camino que has de andar, que no tengas que llorar, corazoncito mío En mis brazos un día te arrullé y aunque nunca lo pensé, hoy te tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar Bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar Que de niña te dormía Que de niña te dormía Y claro que sí, así estamos cerrando con el vals de los papás y los padrinos Y los padrinos, así que vamos a brindar Vamos a brindarles otro fuerte y merecido aplauso que se escuche Y bueno para cerrar con el vals familiar Vamos a solicitar la presencia de algunos familiares, así que continuamos con el último tema del vals por favor Solicito la presencia de los padrinos de foto y video Solicito la presencia de Yair al centro de la pista El señor Adolfo Reyes y su esposa Josefa García para que pide un fuerte aplauso Vamos, te invito a bailar Muñequita, te miras preciosa Vamos que hay que celebrar Tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar En este momento solicito la presencia de los padrinos de foto y video Y dos, tres Vamos, que ya están tocando Venta la cruz para que Dios te busque aplauso que se escuche Del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más sin son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo pues, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia hacer de sus jardines flor Y cuando el decida quien deba cortarte Y cuando el decida quien deba cortarte Tengo fe en que sea la mano Solicito la presencia de la madrina de último juguete Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Hoy es la hermana a Dios de la despegada Para verte Para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonido Tal como siempre soñé Con el piccaro Con el piccaro Carrepanas Se realizó la ilusión Dos quince años Que bello momento Vamos Ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Estamos cerrando con el vals familiar Así que vamos a brindarles ese fuerte y merecido aplauso que se escuche Hace tres años que el son ha explotado